Música 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 Creo que queramos que quizás volveremos a China el próximo año. Y se lo puede quedarse así. Música Música Bueno, muy feliz también De tener en la batería Nuestro nuevo maestro ¡Truiso de Clubball! Música 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 para la vieja escuela de trash metal y una mosquit ahí para sostener el mundo y ponerle chile, vamos con esquizofrenia de 87 ¡Skip! ¡Yo! ¡Yo! ¡Voy! ¡Yo! 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 ¡אני! ¡Yo! ¡ yo! ¡Yo! ¡Qué? ¡Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!